En este circuito combinacional, les mostraré el paso a paso cómo obtener una expresión lógica partiendo de un esquemático. Se nos muestra en el siguiente esquemático tres entradas, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 con puertas, el arreglo de la resistencia y el LED para observar el cambio de estado de estos elementos. Lo primero que tenemos que hacer es, como método, analizarlo de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. En ese orden vamos a tomar para analizar cada uno de los elementos y las expresiones resultantes por compuerta y por cada sección. Entonces la primera compuerta que encontramos nosotros es la U1, que sería una compuerta AN. Observamos que viene la entrada A y la entrada C sin negar. Así que escribimos la primera expresión, A por C. La siguiente expresión que hay que considerar es la entrada de B. Observamos que B pasa a la compuerta U3, que sería B negado el resultado. Lo escribimos también. Y la siguiente que contiene es la letra C, C negado. B negado. Ya tenemos en estas secciones las expresiones lógicas y avanzamos. La otra compuerta que nos encontramos en la parte superior es U2, que es una compuerta OR, y observamos que viene el dato de B negado, entra a la OR y C negado por separado. Así escribimos la expresión, B negado más C negado. La siguiente compuerta que analizamos es la U4, que corresponde a una compuerta NAN, que sería A por C, por C, y esa operación todo se niega. Entonces colocamos aquí A por C, por C y todo negado. Ahora en la última compuerta, en la U6, observamos que está conectado de U2 y U4. Entonces es una operación A, una multiplicación. Escribimos primero entonces A por C, por C, todo negado, por B negado más C negado. Y eso sería el resultado de la expresión OI.